Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos otra vez. Gracias por estar. Un placer estar aquí. Una maravilla este encuentro que se está dando ya dentro de este HostNet Atmosfera Duchamp. Este HostNet Residencia Virtual que estamos organizando desde Fundación La Bomba de Miel. Muy contentos aquí con mi compañera hermana Carlota Reina, empezando ya con esta primera actividad pública dentro de la residencia que comenzó ayer. Ayer un día, un poquito más organizativo, estuvimos enviando cosas, materiales, links, bueno, organizando un poco las modalidades que son la modalidad SIT, la modalidad Host y la modalidad Trans. Estamos con estas tres modalidades para esta vez, tres modalidades que son tres formas de habitar este HostNet, esta residencia virtual, y que hoy vamos a estar un poco comentándolas más en profundidad por las dudas. A alguien le ha quedado duda de cómo va todo esto, de cómo está participando. Y también hoy, esto al ser abierto, hay personas que van a estar participando, que ya están por aquí, que no están dentro de ninguna de estas modalidades. También sean muy bienvenides. Para nosotros es un placer que estén interesados en esta actividad, en esta propuesta. Sepan que es muy interesante poder compartir con ustedes que también pueden ir y venir, entrar y salir, y mantenerse como mejor les esté siendo posible esta participación en este HostNet. Así que, bueno, entre todos, haciendo ya esto, que nos encanta, en la diversidad que ya se ha planteado, que ya está haciendo, hay un poco de todo, y en eso estamos realmente muy entusiasmados porque, bueno, vamos teniendo ya una interesantísima interacción. Así que, bueno, eso seguramente que hoy se va a empezar a conformar un poquito más, ¿no? Ya en torno específicamente a la residencia. Bueno, a ver, vamos entonces, dicho esto, a ver quiénes están, porque ya estamos grabando, vamos a nombrar un poquito quiénes están. Aquí tenemos a Carmen, que está dentro de la residencia. Tenemos a Sol, que está desde Tucumán. Tenemos a Patricia, también dentro de la residencia, a Elena, también una host de, en este caso, Trans. La tenemos a Selena, a Martín. Bueno, tenemos aquí a Galaxy, que cómo era tu nombre y ya me olvidé. A ver, vamos de nuevo. Era Noelia, ¿verdad? Sí. Estoy diciendo bien. No. A ver. Anabel, ahí está. Anabel, ¿sí? A Anabel y luego a Noelia, ahí está. Bueno, más o menos todos quienes estamos, bienvenides entonces. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Carlos, ¿querés arrancar con alguna cosita en particular? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, y estamos con estas nuevas modalidades de participación. Estamos desde la Fundación queriendo armar una escuela virtual. Este año vamos a estar atravesando este programa que se llama Programa MES, que la idea es transitar a través de distintos artistas y otras propuestas que vamos a estar haciendo. Y bueno, ya hemos pasado por Voice, pero esta nueva modalidad es hospedar estos artistas como Duchamp, Andy Warhol, Sofical. La idea es entrar en la atmósfera, le decimos que es entender un poco la filosofía, la espiritualidad, el obrar de estos artistas para pensar nuestros propios obrares. Así que estamos, bueno, por eso en esta nueva experiencia de hospedar a Duchamp, y proponiéndoles estas tres modalidades, SIT, COST y TRANS. Nuestra modalidad SIT es una modalidad donde les compartimos todos los, bueno, los libros de Duchamp, que son parte de la Biblioteca de la Bomba de Miel, los que nosotros tenemos, los podcasts de viajes y el registro fotográfico de los viajes con los que vamos a estar compartiendo con ustedes. Las coberturas de todos los días, que bueno, en este caso no van a ser coberturas, sino un diario, un desayuno, un compartir un poco del pensamiento de Duchamp por las mañanas, y eso va a quedar todo habilitado en el Instagram, y ustedes pueden ser parte de toda esta cuestión. Con Fabio ya hablábamos de que nos interesaba de que puedan participar también los SIT dentro del host, de alguna manera como para también ir accionando y proponiendo este espacio abierto y en público. Siempre queremos reforzar que en nuestro trabajo lo consideramos público y abierto, entonces todas estas modalidades, por más que sean meets o zooms, o dentro del Instagram, nos pensamos también como una forma de compartir hacia todos los demás que nos están siendo parte, ya me queda como material grabado para poder ser revisado y estudiado con el tiempo. Bueno, en esta ocasión tenemos una modalidad host, que en este caso hemos decidido empezar a aquellos que decidan esa opción, los acompañamos y hacemos un seguimiento particularizado de sus procesos individuales a través de esta propuesta, en este caso de Duchamp. Y después tenemos una modalidad trans, que le llamamos, que es una posibilidad también de un asesoramiento y un acompañamiento también más particularizado para su obra posterior. Fabio, no sé si querés reforzar. Yo estoy como con la voz. Me gustaría que ya, así, esto que hemos hablado y que también ya lo venimos diciendo, lo vayamos empezando a reforzar con trabajo así concreto y con algunas preguntas, si hay. Primero que nada, iría a eso. O sea, a partir de esto, poquito que acabamos de decir, pero ya creo que introduciéndonos concretamente. Bueno, si hay preguntas, si hay comentarios, con algunos de ustedes ya lo hemos hablado, pero si hay preguntas o comentarios nuevamente, por favor, escuchamos atentes. A ver, ¿hay alguien por ahí? No. Perfecto. Bien. Nada entonces. Continúo. Ok. Perdón, yo quiero decir que el material que ustedes compartieron es maravilloso, lo que tienen los libros, ya estoy viendo las fotos, bueno, todavía no escuché el podcast, pero es valiosísima y muy agradecida de haber recibido todo el material que pudieron compartir con nosotros. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Una maravilla para nosotros, que además ha sido un trabajo muy lindo, aunque te imaginarás que arduo, sabes también cómo es todo este trabajo, pero la verdad que ha sido muy hermoso y ahora nos está dando el mayor placer de todos, que es poder compartirlo. Así que, que nos digas esto, es un placer inmenso. Y sabemos que, en tu caso, además, es como doble placer, porque sabemos cuánto que te encanta Duchamp, cuánto que también lo estudias, y para nosotros era una linda apuesta también compartirlo con vos, porque no sabemos bien si los tenés, si no los tenés, pero sabemos cómo te interesa. Decíamos, bueno, ojalá que a Carmen le sirva este material también, que sume a su material de estudio. Bueno, ¿no? Esto de compartir que uno tiene ganas de que así suceda, ¿no? Desde aquí tenemos ganas de que eso suceda. Así que, gracias, un placer. Y en ese sentido, bueno, también decir que para nosotros este tema de los libros, por ejemplo, es un tema muy vivo, ¿no? Es un tema muy abierto. Lo hemos compartido desde un lugar también de acervo, porque es lo que tenemos en la fundación. Son los libros que tenemos físicos. Tenemos algunos más que están virtuales, y esas seguramente iremos compartiendo. Tenemos algunas traducciones de estos libros que ustedes han recibido que también iremos compartiendo. Es decir, esto recién arranca, ¿no? Hay más material que vamos a empezar a compartir luego, en la medida, digamos, de que se vaya presentando. Es como decir que ya le mande toda la información a los que la solicitaron. Los que no la solicitaron, sigue abierta la posibilidad. Siempre está abierta la biblioteca para pedir los libros. Lo único que, como lo vamos digitalizando nosotros, y es un proceso de a poquito, por ahora lo que tenemos es Joseph Beuys y Duchamp. Así que, dentro de esa línea, pueden pedirlo, y siempre habilitamos estos meses como para que puedan pedir, sobre todo en relación a lo que vamos trabajando también. Sí, al artista del mes. Sí, al artista del mes. Sí, Elena. Lo que me pasó fue que, al abrir el primer libro, que tiene como 900 páginas. Entonces yo empecé un poco a mirar un poco a ver de qué se trataba, ¿no? Todo en inglés, que por supuesto no entiendo muy bien, entiendo, pero no como para leer. Pero en un momento, la pantalla se puso como con una... Se puso blanca como una cosa negra en el medio, y no pude seguir. Comento, porque tiene que ver con... Tiene que ver con la descarga, o sea, te lo está descargando, digamos. Tenés que descargarlo, lo que les sugerimos a todos es que los descarguen, no los vean online, porque llega hasta un punto y de ahí no avanza, excepto que tengas una muy buena banda, digamos, que tengas mucho ancho de banda. Pero si no, se bloquea, y el que vos decís es el de la obra completa, ¿no? El libro gordote. El libro gordote. Bueno, la obra completa es difícil, la vas a tener aquí. El libro gordo de Petete. El libro gordo de Petete, sí. Descárguenlos, es lo que sugerimos, ¿no? Que aparte también es una manera de que los guarden, y después, bueno, por supuesto, ustedes sabrán qué hacer con ello. Como siempre, también les pedimos que manejen este material con mucho cuidado. Recuerden que los estamos enviando casi en calidad de préstamo, ¿no? Este es un material que tiene copyright, por lo tanto, tenemos que ser muy respetuosos. Lo tenemos habilitado para utilizarlo de este modo, porque es en un ámbito de estudio. Entonces, bueno, traten de no repartirlos, de estudiarlo, de usarlos ustedes. Si ante cualquier cosa que alguien los quiera, por favor, díganles que nos lo pidan a nosotros, que sabremos cómo justamente hacer esos préstamos y demás, ¿no? Estos materiales son muy valiosos en ese sentido, y tienen, bueno, también todas estas restricciones y etc. No obstante, entonces, dicho esto, descarguenlos, que es la manera más fácil, y una vez que los descargan, los pueden ver mucho más fluidos, digamos, ¿no? Está bueno. Sí, porque online son muy pesados. Ese particularmente, ¿no? Es muy pesado. Bueno, a ver qué... Y otra cosa que quería aclarar, que mandamos solamente Filadelfia, por ahora. Ya les vamos a mandar Frankfurt, pero bueno, la verdad que era mucho, tenía que mandarles dos WeTransfer a cada uno, así que ya era mucho material. Ya más adelante les vamos a mandar toda la parte ya de Frankfurt. Pero bueno, ya tienen el acceso al registro fotográfico, al podcast y a los libros. Todo esto está habilitado también muy crudo todavía, o sea, se los hemos habilitado como lo tenemos. Ya lo vamos a ir puliendo también con ustedes en la medida en que vaya avanzando la residencia. Y de Frankfurt tenemos varios materiales más, hay un cataloguito precioso, que bueno, también tenemos una traducción, así que se los vamos a pasar en inglés y la traducción que estamos terminando de corregir. Bueno, vamos a ir trabajando con varias cosas de estas. Me interesaría que alguno, quien quiera, para que ya también vayamos así en este random que vamos a ir haciendo hoy, en este aleatorio que vamos a ir haciendo, que nos comenten de algún libro, si lo vieron, si lo ojearon, qué vieron, qué les pareció, qué se acuerdan, si quieren abrir y leer, o si quieren que de aquí, Carlos los tiene a todos por ahí atrás, si quieren que abra alguno y que lea algo, si se acuerdan de alguna cosa, me parece que estaría bueno que empecemos la parte relativa a lecturas, en esta experiencia, que la empecemos así, con un random de alguna lecturilla de algo que se acuerden o de algo que les haya pasado con alguno de los libros. También contarle a los que no participaron del otro encuentro, que la idea es leer así, son muchos libros, la idea es entenderlo más como palabra viva, de abrirle de parte, y que de acuerdo a lo que vayamos leyendo de manera random, vamos compartiendo un poco la experiencia y lo que estemos viviendo. Nuestra metodología, y ahí les dejo, porque al final les preguntamos y seguimos hablando nosotros, pero nuestra metodología es, una de las ideas es utilizar Random Remix y Real, Real Random Remix y Real, estamos tratando de mezclar estas metodologías de las redes sociales, específicamente de Instagram, con maneras de generar estas búsquedas, y de alguna manera también establecer algún tipo de pedagogía. Así que vamos a ir por este lado, primero que nada vamos a arrancar con esta idea del random para las lecturas, así que a ver si alguien se anima, si alguien vio algo, si alguien quiere decir algo de los libros que han recibido. Mi amor, ¿vas bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Se metió alguien, no sé. Bueno, yo leí el libro de Bernard Marcadé, empecé hoy con el primer capítulo, que narra la infancia, primero empezando por El origen de los padres, de Marcel Luján, que cuenta un poco el contexto familiar en el que él nació y en el que creció, cómo era su grupo familiar, el padre de origen, bueno, tenía un mercantil de navíos, algo así, después pasó a ser notario, la madre que era un poco distante, indiferente, que se dedicaba a la pintura de porcelana, Duchamp que tenía una hermanita que murió antes de que él nazca, Madeleine, y bueno, después tuvo otras tres hermanas que nacieron después que él, porque tenía dos hermanos mayores, y tres hermanas que nacieron después que él, Susanne, Madeleine de nuevo, Magdalene y Yvonne. Y bueno, contó, contaba ahí, lo que me impresionó, que yo no sabía, porque esta parte más o menos la conocía de la biografía de Calvin Tompkins, pero eso de que tenían una empleada doméstica, que vivía en una guardilla, en la casa que tenían, que era una casa muy amplia, de piedra, con habitaciones en la parte superior, y una guardilla, y que cuando los padres de Duchamp murieron, la empleada se suicidó tirándose al Sena. Eso me impactó, porque no lo sabía. Así que, bueno, una anécdota así, que me quedó grabada. Después cuenta, ya en el segundo capítulo, empieza a contar, cuando ya Duchamp, a los 17 años, se va a vivir a París con los hermanos, para dedicarse a la pintura, intenta estudiar en la Academia de San Julián, o Julián, y no le gusta, porque detesta el academicismo, entonces se quedan los billares dibujando, las figuras de los, de los, trabajadores, como un principio, muy, muy inicial, de los nueve moldes málicos, que se verán después en el gran vidrio, en fin, o sea, mucha, mucha información, que me refresca, otras lecturas anteriores, pero contadas de otro modo, de un modo nuevo, más fresco, también, muy cercano, que te muestra, también en la situación, en que Duchamp, se enrola, en el, en el, llamado a, al, ¿cómo se llama?, al servicio militar, sí, porque, consigue, averigua, y consigue entrar como obrero del arte, y de este modo, entraba por un año, y bueno, y sale con el cargo de cabo, lo, no lo, no lo renuevan, o sea, que no, no fue muy bueno, su, en su trayectoria militar, pero bueno, eh, pudo, pasar, ese, esa instancia, porque eran, reclutados en esa época, en plena, periodo de la preguerra, primera guerra mundial, por ahí, entonces, este, me imagino que debe haber sido una situación, que no se podía evitar, y de algún modo, Dujan, la, la puede sobrepasar, eso me acuerdo ahora, como para comentar. Buenísimo, Carmen, buenísimo, bueno, decir algunas cosas, ¿no?, que creo que tienen que ver con este inicio también, y con este envío de los libros, y por qué empezamos por ahí, ¿no?, porque nosotros, bueno, como, eh, buenos amantes de los libros, confiamos mucho en todo lo que los libros nos pueden dar, pero también sabemos que en este momento, los libros son bastante poco posibles, en muchos casos, para los tiempos que tenemos, para las maneras de vivir que tenemos, para los modos incluso de aprender que tenemos, ¿no?, los libros han quedado en una forma, en un formato, que no siempre nos es sencillo, ¿no?, por más que sean tan interesantes, tan ricos y siempre tan nutritivos, para nosotros el tema de los libros, parte de, en este caso, ¿no?, y sobre todo en estos Hostnet, de la idea de la selección, ¿no?, por eso también estos random, y de, eh, saber, bueno, de qué van, ¿no?, de qué va como para poder elegir qué leer, ¿no?, les contamos entonces así, ya que arrancamos por aquí con esto, tan interesante, ¿no?, que cuenta Bernardo Marcadén, esto que estás contándonos vos, también Carmen, eh, que biografías de Duchamp hay muchas, eh, hay más o menos treinta, según lo que se cuenta, en distintos idiomas, de distintas maneras, ¿no?, porque no solamente hay libros biográficos más tradicionales, si se quiere, sino también que se encuentran libros de otras características, que terminan siendo biografías, ¿no?, como algún tipo de, eh, de libro biográfico, si se quiere, ficcionado, entre comillas, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, algún libro que, eh, que bueno, que tome la vida de Duchamp, que tome la obra de Duchamp, pero que luego arme con eso alguna otra historia extra, ¿no?, y que, no obstante, uno leyéndolo, pueda aprender de qué fue la vida de Duchamp, se puede acercar biográficamente a Duchamp, ¿no? Hay muchos libros entonces, muchos tipos de biografías, y nosotros, en este caso, ¿no?, con este libro de Bernard Barcadé, nos ha gustado mucho, siempre, ¿no?, hacer lecturas de aquí, porque es un libro que tiene la capacidad de haber sido uno de los pocos que se metieron con muchos detalles que la historia del arte no había entrado sobre la vida de Duchamp, porque Duchamp había tenido una biografía que es la más famosa, que es la de Calvin Tompkins, una biografía muy conocida, muy, eh, bueno, si se quiere, la más, una de las más, eh, eh, oficiales, ¿no?, porque también Duchamp trabajó con Tompkins, entonces, si se quiere, ¿no?, de muchas maneras, es una de las biografías más autorizadas, no obstante, Bernard Barcadé, mucho después, porque la de Tompkins sale a finales de los 60, a mediados de los 70, según, como se lo quiera ver, mucho después aparece esta biografía, ¿no?, de Bernard Barcadé, que es de mediados de los primeros años 2000, y que es una biografía que está llena de chismes, llena de datos, de color, llena de citas a cartas, que Duchamp le envió a un montón de gente, que un montón de gente le envió a él, llena de un montón de otros, comentarios, de un montón de otras, anécdotas de, bueno, tiene tanto, tanto, que la cantidad de citas, se eleva, digamos, por encima de los 3.000, ¿no?, de las 3.000 citas, es un libro que tiene más de 3.000 citas, y que tiene un apartado al final, para poder nombrarlas a todas, porque es extensísimo, es casi una compilación, de copio y pego, de pequeños, de pequeños frases, ¿no?, de pequeños memes, si se quiere, en un punto también, ¿no? Es muy interesante, porque además despunta muchísimas cosas, que otras biografías no, no se metieron por ahí, ¿no? La historia del arte había establecido muy, muy fuertemente a Duchamp, como un producto, un producto muy sólido, muy firme, que se basaba, particularmente, en la idea de arte-vida, con una infinita, ahí está, lo va complejizando, con una infinita cantidad de datos, que, en este caso, hace de esta biografía, una de las biografías, más completas, ¿no?, a nivel de, no solamente lo histórico, sino, algo que podríamos entender, como lo vivencial histórico, ¿no? Que no es, que en algún punto, ¿no?, está corroborado históricamente, pero, que no tiene cierta importancia, ¿no?, que es como una especie de, lado A y lado B, esta biografía es como un lado A de Duchamp, que sería el oficial, más el lado B, ¿no?, que es un lado no oficial, que está muy bien sostenido, por Bernard Marcadet, por el autor, porque, nos da todas las precisiones, para que, no creamos que nos esté inventando, ¿no?, nos da todas las precisiones, habidas y por haber, de dónde está sacando eso, pero, es algo que la historia, oficial, por lo general, no cuenta, ¿no?, porque no conviene, porque no es parte de lo que se ha venido estableciendo, porque no es parte de lo que se quiere seguir sosteniendo, etcétera, etcétera, ¿no? es una biografía que va por ese lado, y es una de las pocas que va por ese lado, por lo menos de las que conocemos nosotros, ¿no? Ahí alguien levantaba la mano, creo que era... No, no, ¿es de este libro que está tomando, de Mercadet, ¿es de las ediciones polígrafas? No, es de las ediciones, es el amarillo, libro del Sorsal, creo, exactamente, del Sorsal, no lo encuentro, por eso es que, porque este libro que mandaron, no tiene, que tan doné tampoco es, sigo, no, es uno que está para amarilla, creo que... ¿Cómo figurará el archivo? A ver, ya lo vamos a buscar. Ahí te digo cómo figura... El archivo, y paso para que lo vean todos, todos es... En realidad, nosotros estamos enviando dos biografías, que es la de Mercadet, y es la de... Y la de Calvin Tompkins. La de Calvin Tompkins, ¿no? Que es la oficial más oficial, digamos, ¿no? Quedado media vieja, pero es muy buena, se la recomendamos también, ¿no? Claramente es un librazo, es una biografía muy alucinante, que se complementa perfectamente. Y después ahí... La vida crédito, dice antes Elena. La vida crédito, exactamente, ese es el subtítulo. Ah, y así figura en el archivo, Elena. Es que a mí lo que me llegaron, no tienen este... Dice A3L5, Duchamp, La vida crédito, Bernard Marcade. Ok. Fíjate, porque puede ser que no se te abra el nombre completo, tal vez lo ves A3L5. Porque son dos web transfer, y uno... Tenés que... Yo los bajé, me los bajó zipeados, y tuve que desipearlos con un desipeador gratuito que encontré en línea, porque no tengo Winship. Ay. Bueno, cualquier cosa, Elena, te ayudamos luego, pero mira, y después si no, lo mostramos ahí, después si podés, Carlos, tal vez lo tenés por ahí a mano, mostrarle cómo es la imagen. Igual es uno amarillo, es tapa amarilla, es el único tapa amarilla. Este es uno de los que están nombrando. Este es el Calvin Tompkins, que este es el oficialísimo, podemos decir así, para idioma español, ¿no? Y este es el de La vida crédito. Este es el que estamos hablando ahora, Elena. El de Bernard Marcade, el que habló Carmen. Sí. Nosotros entonces hemos enviado estas, y luego hay un pequeño libro, que es de la editorial Taschen, que también nos parece muy interesante. Es un libro que es mucho más comercial, y de hecho es un libro hiper popular, ¿no? Como si ustedes, no sé si conocen, pero la editorial Taschen es una editorial que publica, ¿no? Libros que son masivos, de venta masiva, que se encuentran en cualquier lugar, no son libros específicos para investigadores, ni siquiera casi para lectores académicos de arte, ¿no? Es un libro mucho más masivo acerca de Duchamp, pero es muy interesante. Tiene allí algunas cosas también para complementar, en términos de biografía, por ejemplo, en relación a su actividad, justamente en esto que decías vos, Carmen, y por eso lo traigo a colación, de su relación con el servicio militar, ¿no? Allí hay algunos datos que son jugosísimos. Hay específicamente un capítulo que creo que es el 3, si no me falla ahora la memoria, ya después en todo caso lo vemos, y está muy, muy bien, ¿no? O sea, esto también, vamos a ir buscando, también en ese random, que si no queremos leernos todos los libros, que son muchísimos, ¿no? Y apenas esto es una parte de lo que les vamos a ir seguramente enviando, bueno, podemos ir sacando un poco de cada lado, ¿no? Podemos ir sacando un poquito de cada lugar, nosotros les vamos a ir guiando, conocemos estos libros, para que vayamos viendo a ver cómo nos vamos acercando a Duchamp, y qué vamos percibiendo de esto, ¿no? No nos importa qué vamos conociendo, sino qué vamos percibiendo, es decir, qué de todo lo que vamos leyendo, nos va quedando según lo que podemos usar, lo que podemos ver en nosotres, ¿no? Lo que nos pasa con eso. Sobre todo que estos espacios nos interesan compartir y escucharlos a ustedes, porque también nos va a ir dando datos, de lo que les podemos ir compartiendo por las mañanas. Entonces, si se animan, estaría buenísimo que algunos ya se fueron con nosotros presentando, pero lo podemos volver a también compartir, porque siempre estamos nuevos, y a ver qué va surgiendo, y eso lo podemos ir trabajando, y bueno, recomendando qué lecturas, buscando información, y armando mejor la residencia en estos 15 días. O sea, que van a mandar capítulos específicos para leer. En realidad vamos a ir viendo, si hace falta, sí, si no, no. Vamos a ir viendo, si se va presentando dudas, o si se van presentando, por ejemplo, algún comentario, de decir, bueno, mira, yo reflexioné, por ejemplo, respecto a esto que leí, o que escuché, o que hablamos, reflexioné sobre mi trabajo, y pienso tal cosa, o se me ocurrió tal cosa, o estuve, no sé, ideando tal cosa, bueno, ahí veremos, si hace falta leer algún otro texto, algún otro fragmento, o ver algún video, o lo que sea, no, vamos a ir haciéndolo de manera, de esta manera activa, viva, ¿no? No tenemos planteado, más allá de una estructura, ¿no? Que nos está guiando, que nos contiene, pero no tenemos planteado un programa, ¿no? Lo tenemos planteado abierto, para que dentro de esto que es random, remix, y reels, vayamos moviéndolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora que ya dijimos esto, vuelvo a la pregunta, ¿no? Y la vuelvo a tirar como ya remixada. ¿Les pasó algo con los libros en relación a ustedes? O sea, ¿se vieron reflejades en algo? ¿Se vieron, se les pasó algo concretamente que pudieran reflexionar respecto a su trabajo? No sé, ¿algo que les pasara en personal, digamos? Ni siquiera hablo de haber abierto los libros, ¿no? Haber recibido ya los archivos, puede haberles producido algo, ¿no? Pregunto a ver si hay algo para compartir, que de ahí podamos seguir. Las patricias. Sí, a mí dos cosas, o sea, yo no he leído mucho, pero bueno, seguramente he leído en otro momento, no ahora, cuando estudiaba, pero bueno, esto de lo que comentó esta chica recién, de que leyó el libro, yo cuando salí de la muestra, yo comenté un poco de que de Duján, me había pasado esto de, que fue una muestra muy complicada de ver, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrada a entrar, a ver los cuadros, o sea, soy asido a los museos, pero me costó mucho ver la muestra, y al principio pensé que era una tomada de pelo, qué sé yo, era como algo muy raro. Entonces dije, no entiendo, no entiendo, y después me largué a no entender, y bueno, fui largando al laberinto, que fue ver la muestra esta de Duján, y lo que me, ah, lo que, bueno, dos cosas, primero, esto de, que yo había dicho, ¿no? Del Tánatos y el Eros, de que me parecía muy, este, que estaba mucho la vida, el Eros, pero también estaba mucho, la parte de, de Tánatos, o la muerte simbólica, en realidad, recién decía, ¿cómo se llama la compañera que habló? Bueno, ella comenta, Carmen, Carmen, ella comentó tres muertes, que es la muerte de la señora, y que, después la muerte de, antes de, de Marcel, la muerte de su hermano, o hermana, la hermana, la muerte de la hermana, que él vino después de esa hermana muerta, ¿no? Nace después, y después, esto de, ir a la guerra, o sea, de estar, este, bueno, esa, eso es como que, me está cerrando también, todo lo que, lo que yo observé, o lo que sentí, perdón, te interrumpo, y después tiene otro hermano, que muere en la guerra, una vez, muere en la guerra, y yo percibí, yo no sabía eso, pero percibí mucho, una cosa como que, como un laberinto, que buscaba, desesperadamente, encontrar, ¿no? algún secreto de la vida, alguna, una cosa así, y salí con las dos, con esas cosas, ¿no? esas dos puntas, que se ve que, bueno, lo han marcado, que de algún modo, ha sido fuerte, todo lo vivido, eso, ¿no? y por otro lado, el otro día, estaba lloviendo, acá en Buenos Aires, y en realidad, salí afuera, con la idea de pintar, pero era un bastidor negro, y entonces, empezó a caer, este, en el balcón, lluvia, ¿no? en el, sobre el soporte, y bueno, y tiré ahí acuarelas, y, digamos, como que eso, esa lluvia, y esos colores, muy tenues, parecía que brillaban, en la lluvia, ¿no? pero en realidad, después lo entré, se secó, casi no había nada, de color, ¿no? Pero bueno, hablando esto de la vida, ¿no? y de, de la vida de Duchamp, y lo que tuvo que atravesar, no sé por qué uní las dos cosas, pero, no importa, eso nada más, gracias. Absolutamente, absoluto, no, gracias a vos cariño, muy, muy Duchampiano, ¿no? O sea, por un lado, muerte, y por el otro lado, azar, si se quiere, ¿no? Me permito hablar de azar, ¿no? Con esta situación de la lluvia, con esta situación, ¿no? De, de poner a, a que otras fuerzas, más allá de nuestra decisión, de nuestro, eh, control, intervengan, sobre el arte, ¿no? Hay mucho Duchampiano que trabaja sobre eso, y hay mucho Duchampiano que trabaja en relación a los controles que, como humanos hacemos de la vida, pretendemos, y también como artistas pretendemos de la obra, ¿no? y en términos también de una gran crítica que Duchamp hace constantemente de los sistemas del arte, de los mercados del arte, que pretenden también controlar nuestra producción, nuestra creatividad, nuestras maneras de idear, y etcétera, 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 ¿no? es interesante porque tocaste dos temas, ¿no? que está muy bueno, cómo lo, 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 lo estás, esta relación que estás haciendo, ¿no? en apariencia, sin tal vez ninguna, este, lógica, ¿no? pero esto es muy, muy Duchampiano, ¿no? acá no sirve para conocer otra cosa de Duchamp y subrayarla con absoluta claridad, ¿no? Duchamp trabajó mucho con la muerte y trabajó mucho con el azar, y trabajó mucho en relación a estas dos cosas con transversalidades, ¿no? es decir, con cosas que están entre la muerte y el azar, y que en ese sentido, ¿no? encontró él, en distintos tipos de disrupciones, ¿no? disrupciones que van, por ejemplo, ¿no? desde, a ver, como bien contaba Carmen, ¿no? que él fue perdiendo a sus hermanos, a sus hermanes, porque, bueno, empezó perdiendo estos hermanos, estas hermanas, y luego fue perdiendo a sus otros hermanes en el transcurso de la vida, ¿no? pierde incluso a su hermana Susán, que era una de sus hermanas, con la que más relación tuvo, y que se dice era su favorita, y tal, bueno, eso, no sé, depende de quién lo diga, pero, pierde a su hermana Susán en el final de su vida, ¿no? y cuando pierde a esta hermana, esta pérdida, digamos, también sigue influyendo sobre su trabajo, ¿no? sigue influyendo su trabajo de esta manera, que es una manera transversal entre la muerte y el azar, porque él va considerando también, ¿no? que estas muertes son producto de algo que nadie puede controlar, ¿no? que nadie puede manejar, recordemos que además Duchamp era un artista, una persona, ¿no? además de artista, un ser humano, que había madurado con las dos guerras, ¿no? él había, era muy jovencito cuando comienza la primera guerra mundial, y bueno, se ve atravesado por la primera, por el entreguerras, que fue más o menos una guerra, también, ¿no? aunque hubo un momento de paz, y luego por la segunda guerra mundial, y, a su vez, atravesado por el posguerra, ¿no? siendo un inmigrante europeo en Estados Unidos, un inmigrante francés en Estados Unidos, ¿no? bueno, muchas cosas que ve, en este sentido, ¿no? que se van dando, entre la muerte y el control, y la posibilidad de no controlar, ¿no? y ese azar que va relacionándose también con la vida, hay un libro también, que es muy interesante, que también lo hemos pasado, creo ya, si no pidanlo, porque por ahí no lo han pedido, que es este de Jiménez, que se llama, el amor y la muerte incluso, a ver si ahí está justo, mira, este es un librazo, que se los súper recomiendo, vamos seguramente a leer, sí, Elena, no te escuchamos, no, pero no estoy silenciada, que el libro lo tengo, perfecto, bueno, este libro, este libro es un librazo, sí, Carmen, no, yo también, bueno, este libro es un librazo, también recomendadísimo, si quieren una lectura, si van a leer un solo libro de Duchamp, lean este, sin duda, mi sugerencia, antes incluso, que las biografías, claramente, todos son interesantes, y todos nos aportan algo, pero este libro es maravilloso, tiene muchísimos detalles, tiene muchísimo, muy relacionado con el contexto, y es un libro que trabaja las principales cuestiones Duchampianas, de una manera muy profunda, y en eso, su título que es, el amor y la muerte, coma incluso, es un título que nos habla específicamente, de estos temas Duchampianos centrales, donde aquí vemos que la muerte es uno de esos, es un libro de una editorial, además, vale decirlo, que publicó unos librazos, acerca de artistas, que es la editorial Ciruela, que se publicaron en más o menos, desde el principio de los 90, hasta finales de los 90, hasta el 2002 en realidad, luego se han seguido publicando, pero la editorial cambió de manos, digamos, sigue siendo Ciruela, pero ya no es la misma intención, ni la misma editorial, digamos, la misma línea editorial, y en esta línea editorial, se publicó este, acerca de Duchamp, que es realmente maravilloso. Bueno, Random, sigamos, a ver. Ahí leía Random, que me hizo acordar en nuestro primer encuentro, decía que, Rose se la vi, el alter ego de Duchamp, que la habían ya mencionado, en la traducción, que lo dijiste Carmen, la otra vez también se dice acá, es como que la declaración firme de Duchamp, es que el amor, el rosa, es la vida. Bueno, también como concepto, entonces, me acordaba de vos Patricia, que había, que esto del laberinto, este misterio de la vida, que habías sentido en esta muestra, que te llevó al Eros, y que Eros, Rose, también, ese juego, digamos, está involucrado en esto también, y esto que te voy a decir, bueno, que te pareció la muerte, o que lo habías vivido desde ahí, está todo muy, es como que siento que estuviste la percepción Duchampiana ahí, completa. Pero Duchamp también se lo pregunta, ¿no? ¿Qué es la muerte si no es el hacer mismo? Y que esa pregunta, que la conversa con Pierre Caban, que es otro de los libros que también les hemos pasado, que es una conversación maravillosa, una de las muchas entrevistas que también dio Duchamp, habla un poco de esto, o sea, de hasta dónde podemos considerar este azar, de qué es la vida si no finalmente un juego de azar con la muerte. ¿No? Bueno, Random nuevamente, ¿Qué hacen? ¿Cómo les va? Anabel, Patricia, González, ¿Cómo están? Que no las hemos saludado. Hola. Bueno, ¿Cómo les va? Bienvenida. Este, a mí me pasó que, vi como en el listado, y dije, ¿Qué puedo yo abarcar? Como que la primera pregunta era, fue esa, ¿No? Como de esta selección, ¿Qué es lo que más, este, me lleva como a Duchamp, este, en mi camino? Y al final terminé eligiendo cinco, que me parece que, es un poquito más de lo que yo quizás, pero como que se ve que quise, como tener un pano, una panorámica, que capaz que no la puedo recorrer toda, pero por lo menos me da como una, una amplitud. Por ahí fue mi selección, y selecciones cinco, bueno, de las, de las biografías, sentí como la de, Calvin Tompkins, también, no sé si por la, por la editorial, me llama mucho esa, esa, esa editorial, Panagrama, Panagrama, este, solo por eso, creo que solo por eso, y por el rojo, capaz, y esto del, y la figura del movimiento, que me hizo acordar a, lo que habían mencionado, en el encuentro pasado, este, alguien lo trajo, no me acuerdo si fue Andrés, o quién, sí, bueno, por eso, y después, sentí que tenía que ir por la, por las conversaciones, porque quería, escucharlo, sentía como que, quería, este, acercarme a él, a través de la oralidad, ¿no? como, como si estuviese, este, sí, escuchándolo quizás, en un, en un video, en YouTube, o, o bueno, como que siento que también, muchas veces las conversaciones, se me, a mí se me hace como que es la parte más viva de, de él, como que me daba curiosidad conocerlo a él, y después me fui a uno, que se llama Notas, de, de Duyán, porque, también, quería como, este, ver algo como de su, escrito por él, como que, busqué como varias formas de acercarme, a él, y este, y después me llamó la atención, el de Duyán y los artistas contemporáneos, como que lo asocié, también el diseño de tapa, me parecía como medio, no sé, algo futurista, y como, me parecía que, quizás hacían, no sé, un rescate de Duyán, como que me imaginé cosas, o sea, como que, un rescate cultural de Duyán, con, este, con lo nuevo que traían los artistas, está contemporáneo, lo agarré por ahí, pero no sé si, no tiene nada que ver, no llegué a abrir ninguno, así que, estoy bien, voy a chequear en estos días, a ver si fue acertada la selección, y después el, una hora que no es hora de arte, que, 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 me vino, como, dije, está, este debe ser, re, descontrut, descontrutivista, como de, una hora, romper, como, algunas nociones, este, entonces, fui con ese también, y, bueno, fue también, un poco, no azar, pero, como, intuición, a ver, que me, que me, que me resonaba, bien, Carlos, escribís, yo no sé, escribís, escribís, es que voy tomando nota, para después poder compartir, no, pensaba, ¿se me escucha o estoy cortada? No, se te escucha bien, a vos, Patricia, por momentos, se te escuchaba cortada, pero creo que todos entendimos, ¿no? Le hemos entendido bien. No, me gustó mucho, porque, siempre con Fabio, nos preocupaba esto, de cómo hacer un, un, habitar a Duchamp, sin que sea un seminario, pero que tampoco sea algo tan corto, que no, no nos dé la posibilidad, bueno, vos también sabés, lo que significa estudiar a Duchamp, que en 15 días, es inabarcable, y pensábamos siempre en este concepto, del pensamiento volumétrico, cómo entender a una artista, desde varias visiones, entonces, me encanta, lo hayas visto así, porque, un poco de su propia voz, un poco de otras voces, a través de, bueno, de datos de su propia obra, por ejemplo, de las notas, como parte de su obra también, otra voz, digamos, del propio artista, me parece que está, está reinteresante, la manera en que te, que te acercaste. Hay una cosa, que está muy interesante también, y que es que, podemos ver, en estos libros, que elegiste, que es una, como bien dice Carlos, una muy interesante, selección volumétrica, volumétrica, en el sentido también, de que no trata, y de que seguramente, no lograría, si los lees a todos, habría que ver, qué pasa, pero, que no lograría, una versión, demasiado lineal, de Duchamp, ¿no? Si no sería, mucho más volumétrica, en el sentido, siempre yo, lo entiendo a eso, como las calles, ¿no? Como las trazas, de las ciudades, las trazas de las ciudades, por ejemplo, nuestras, en general, de América Latina, por decirlo de algún modo, que son, trazas ortogonales, ¿no? Con esquinas, cuadras, ¿no? Y las viejas trazas, esas son trazas lineales, si se quiere, ¿no? Y las viejas trazas, de las ciudades medievales, ¿no? Que son volumétricas, ¿no? Donde uno, tiene que, por ejemplo, para ubicarse, tiene que imaginarse, por dónde está caminando, como mirándose desde arriba, ¿no? Porque si uno mira al frente solamente, siempre va a estar perdido, porque esto da curvas y curvas, no hay medidas, una calle se puede encontrar más lejos que la otra, más cerca, más corta, más ancha, más fina, todo está cambiando constantemente, ¿no? En una ciudad americana de cuadras, uno puede mirar al frente, y mantenerse mirando al frente, y así ubicarse, ¿no? Uno puede estar ubicado en la medida en que va, siempre teniendo en mente esos cruces, ¿no? De, de esas ortogonales, digamos, ¿no? En cambio, en una ciudad volumétrica, en una ciudad, perdón, medieval, uno, si no está pensando cómo es, ¿no? Si no tiene una imaginación de cómo eso es en la totalidad, por lo general va a andar muy perdido, ¿no? Por lo general, puede que otras personas se ubiquen de otro modo, pero por lo general, ¿no? Entonces, ubicarse en estas ciudades medievales es un poco, siempre volumétrico, no es lineal, ¿no? Uno tiene que estar como ahí, especie de, de este, de, ¿cómo se llaman estos bichitos que filman? Y que vuelan, de, de dron, de dron, estos bichitos, mira, estos bichitos dron. Entonces, una, una, una cosa volumétrica sería una cosa un poco dron, ¿no? Y en ese sentido, esta selección me parece que es muy dron, ¿no? Es como muy volumétrica, está buenísima, porque ya solamente con los temas que toca, ya es interesante, hasta ahí ya se puede hablar de Duchamp, ¿no? O sea, solamente con los títulos, los temas, y te diría que si leemos las partes de atrás de los libros, de estos libros, ya tenemos una idea bastante interesante de Duchamp, ¿no? No es claramente una idea ni profunda, ni acabada, ni, pero es una idea que nos acerca muy interesante a Duchamp, ¿no? De una manera bastante posibilitadora, ¿no? Y posibilitadora de qué? Bueno, de conocer de qué iba Duchamp. ¿De qué iba Duchamp? En primer lugar, yo creo de la construcción, ¿no? Hay una construcción histórica de Duchamp, que en este caso es Calvin Tompkins, y que es una construcción absolutamente canónica, de un Duchamp que está establecido en la historia del arte, en los mercados del arte, en el sistema del arte, como uno de los artistas más importantes de los últimos 120 años, y el padre del arte contemporáneo, del arte postcontemporáneo, y para atrás del arte moderno y del arte postmoderno, ¿no? Del arte moderno, bueno, ahí habría que ver, pero hoy creo que sí, ¿no? Carmen, ¿qué decís? Sí, ¿no? Creo que está silenciado. ¿Qué pasa, Díaz? Ahí está. ¿Ahí? ¿Carmen? No. No. ¿Pero lo tiene que sacar ella, Carlos, o nosotros? ¿Qué pasó? Debe ser el, estás con auricular, ¿no? Ahí lo saqué. Ahí está. Ah, bien. Sí, que bueno. Él es parte de la modernidad también. su espíritu, su espíritu dandy, toda la época del daísmo, el surrealismo, bueno, después ya pasa la contemporaneidad y inaugura él la contemporaneidad, creo. Entonces podemos hablar, ¿no? De una artista que fue importante desde todas las épocas que conocemos, ¿no? En este sentido de hablar de la modernidad, o sea, de lo que empieza en el año 1900 y está hasta hoy, ¿no? Con el post contemporáneo, que es esta cosa así rara, ¿no? Este post neoliberal en la que vivimos hoy en el arte. Entonces hay una construcción de Calvin Tompkins que es muy concreta, muy establecida, muy literal, en términos de una posibilidad de hablar de una forma académica de este artista que es base de toda una estrategia de arte, un negocio, un mercado, y también toda una manera académica, ¿no? Que incluye no solamente la formación, sino incluso la exhibición, las maneras de publicar, las maneras de encontrarnos con todo eso como público, etcétera, 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 Duchamp resulta ser, en términos de Calvin Tompkins, diría yo, padre de todo, ¿no? Porque cuando uno lee la biografía de Tompkins se dice, bueno, es que Duchamp estuvo en todo. Eso por un lado. Por otro lado, a su vez, Duchamp era absolutamente contradictorio, le gustaba la contradicción y durante las diferentes etapas de su vida se dio el lujo de marearnos como le dio la gana y en esos mareos se dio, ¿no? Con la gran posibilidad de construirse constantemente y de percibirse constantemente, ¿no? Por eso es que a Duchamp es muy difícil de agarrarlo y cuando lo agarramos inmediatamente se escabulle, porque su estrategia es esa, ¿no? Las conversaciones con Pierre Cabal son una de las primeras publicaciones, ¿no? En ese sentido, que son mucho más estructuradas a nivel editorial internacional, porque es de las primeras que tienen muchas traducciones y demás, que nos muestran a un Duchamp que juega muchísimo con eso. O sea, es un libro que va y viene donde él se encarga, ¿no? De hacer todos los juegos posibles, ¿no? Otras entrevistas nos muestran el mismo juego. O sea, Duchamp abre también este juego en el que el entrevistado es el que termina entrevistando al entrevistador, ¿no? Es el que termina manejándolo todo, ¿no? Y en eso es un grande constructor de su propia historia. O sea, es el primero que va a ir contra el estado canónico de su propio paradigma, ¿no? De su propia estigmatización incluso, ¿no? Eso por otro lado. Entonces, y una vez que tenemos esto, yo diría que hay un fenómeno que es interesante, que es el de la percepción que sucede después de toda deconstrucción, ¿no? Cuando no se vuelve a construir y que aparece a partir de las notas, ¿no? Duchamp en sus notas tiene la posibilidad de contarnos y de compartir con nosotros de manera directa, como le gustaba, sin intermediario, sin interpretación, un montón de cosas que nos deja a nosotros para que hagamos, ¿no? Para que armemos incluso. La gran mayoría de sus notas eran papeles sueltos adentro de cajas que no estaban ni siquiera ordenadas, ¿no? O sea, las notas, por ejemplo, de la caja verde son un montón de recortes escritos, dibujados y demás que no tienen un orden que están adentro de una caja y que se pueden leer como el azar, ¿no? Para volver al tema que hablábamos recién, nos indique, ¿no? Como la suerte nos dé, como la intuición nos dé. Luego se han publicado estas notas, ¿no? También en un libro que les hemos pasado que es justamente el de la caja verde, una joya. Este libro ya sí las ordena, ¿no? Una edición que, bueno, va a guionar Duchamp junto con Hamilton que es un gran colaborador, amigo y gran conocedor de la obra Duchampiana y ya transforma, ¿no? Eso en otra cosa, lo transforma otra vez en una versión mucho más histórica, más rígida, más, bueno, otra cosa, ¿no? Pero en las notas los escritos de Duchamp lo que tiene de interesante es esto, que uno se acerca a la percepción de Duchamp de construido, ¿no? Es una percepción libre, absolutamente abierta, ¿no? Probablemente en este hot salga una caja verde nueva, ¿o no, Fabio? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? De hecho, nosotros decíamos tendríamos que cortar el libro, ¿no? No podemos hacerlo porque nos morimos, pero tendríamos que cortar el libro y armarlo de nuevo en la caja, ¿no? Que la caja era justamente eso, ¿no? Un sombrero de azar, ¿no? Un sombrero de estos que uno mete para sacar un papelito y ver quién te tocó de amigo invisible. Una cosa así era, ¿no? Esas eran las cajas de Duchamp. Después, bueno, se van transformando en este otro, pero es interesante que Tompkins, que construye históricamente las conversaciones que deconstruye eso, se puedan complementar con estas notas, ¿no? Que tienen que ver con esta autopercepción de él. Luego, ¿no? En esto de Duchamp y los artistas contemporáneos, este juego de lo contemporáneo, lo contemporáneo de acuerdo a qué, a que estamos en una época post-contemporánea. Esto contemporáneo se refiere a la época de los años 90, ¿no? Donde Duchamp es redescubierto como hiperparadigma, ¿no? Empieza a ser nombrado incluso algo como eso, ¿no? Es como un hiperparadigma, es la mayor base posible para comprender qué estaba pasando en ese arte contemporáneo de los 90 que era tan difícil de comprender, ¿no? Duchamp sirvió para comprender qué estaba pasando, ¿no? Duchamp y el arte conceptual que viene también, ¿no? De Duchamp. De hecho, el arte de los 90, el arte contemporáneo que siguió más o menos hasta el inicio de las redes sociales, hasta el 2007, ese arte contemporáneo se ve absolutamente influido por Duchamp y por el arte que viene de Duchamp y que podemos entender como arte conceptual y que se llamó de hecho para muchos también arte post-conceptual, ¿no? O sea, el arte contemporáneo se entiende también en muchos casos como post-conceptual y post-Duchampiano por lógica, ¿no? Entonces, en esto, ahí, ¿no? Tenemos una base de este tiempo, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo pasa Duchamp a nosotros? Bueno, pasa a través de lo contemporáneo, ¿no? Y este libro es muy interesante, es un libro que en mucho tiempo se consideró muy controversial, algunos lo creían muy bueno y otros pésimo, así que ustedes sabrán a ver qué hacen con él. Y, no quiero hacerlo tan largo, pero lo voy a nombrar al último, ¿no? A este, de una obra que no es una obra de arte, que es el libro que está publicado en relación a la muestra que nos contaba Patricia, ¿no? A la muestra de, estoy diciendo bien, ¿verdad? A la muestra de Proa, de Duchamp, que fue una muestra retrospectiva que dio vuelta por varios lugares, estuvo también en el Museo de Río, de Janeiro, bueno, en distintos lugares, y que es una muestra, ¿no? Que saca por primera vez la obra Duchampiana de los circuitos más tradicionales y viene, por ejemplo, a Latinoamérica, ¿no? Y viene, por ejemplo, a un lugar que es todavía rarísimo dentro del panorama Duchampiano que es Buenos Aires. Duchamp vivió en Buenos Aires, estuvo en Buenos Aires, tuvo una experiencia fuerte, le pasaron muchas cosas aquí porque es en el momento en que muere su hermano, es el momento en el que tiene muchísimas controversias con su vida, con el amor, está aquí un poco buscando llegar al amor, bueno, ya lo veremos, está medio perdido, le pasan un montón de cosas, y en eso además no le gusta para nada Buenos Aires, según lo que dice, y según lo que más o menos cuenta la historia, pero después, bueno, hay varias cartas que hay algunas cosas que sí le gustaron, el tema del ajedrez, por ejemplo, le pareció interesante, bueno, algunas cosas le parecieron interesantes, pero no precisamente el arte. Entonces, esto de, nos acerca, ¿no?, a un Duchamp que está más por aspecto, el tema Buenos Aires, ¿no?, el tema Buenos Aires en la obra Duchampiana y en la vida de Duchamp. Hay ahí algunos textos que están muy buenos, como uno de Marcelo Gutmann, y que, bueno, es una joyita también, ¿no?, lindo ese libro, caserito de nuestra propia producción, ¿no?, es de, es, no es precisamente el catálogo solo de la muestra de Buenos Aires, pero es un catálogo que hace foco ahí, digamos. Yo escribí un ensayo sobre eso, sobre la escadilla y sobre la obra que Duchamp hizo en Buenos Aires, que fue publicada en la revista de filosofía Nombres, se los voy a mandar por email este PDF disponible en línea. Perfecto, gracias Carmen, eso va a ser un súper aporte, perfecto, genial, genial porque eso nos va a ayudar también a ir viendo esto, ¿no? En limpio sacamos que Duchamp también estuvo en Buenos Aires, para si lo sabían y si no, lo decimos, ¿no? Duchamp también anduvo por Buenos Aires, como siempre Buenos Aires que siempre todos andan por acá, pero bueno, vamos a ver qué le pasó a Duchamp, ¿no? Siempre hay un argentino metido en todo, acá es un poco lo mismo, ¿no? Así que Duchamp no es argentino, pero tenemos la posibilidad de decir que anduvo acá, no anduvo en muchos lugares, anduvo en pocos y anduvo por aquí, es interesante porque aparte fue muy triste. Estuvo recluido, ¿no? Acá en un... En realidad estuvo libre, suelto, ¿no? No tuvo ningún... Pero no se relacionó mucho, le costó, le pareció que la gente era muy pacata, le pareció que era muy conservador todo, él venía de una situación parisina, ¿no? De toda esa... Bueno, de todo ese mundo de descontrol, si se quiere, que habían sido las vanguardias y ese mundillo de la vanguardia, ¿no? De artistas de vanguardia que luego se habían mudado a Nueva York en la guerra entreguerras y que, bueno, había sido peor, o sea, en Nueva York habían... En París habían hecho lío en Nueva York que habían hecho triple lío, entonces él venía con una cabeza muy expandida, Muy abierta de una vida realmente muy cosmopolita en un sentido muy postmoderno justamente ya, y aquí se encontró con una modernidad bastante todavía quieta, ¿no? Muy tranquila, que no había pasado por la guerra en ese sentido que lo pasó él, bueno, encontró otra vida, ¿no? Y encontró también un arte que no le interesó porque, bueno, claramente conoció una parte de nuestro arte que no fue lo que más le podría haber llamado la atención. Por otro lado, no obstante, sí le interesó el tema del ajedrez que fue a lo que se dedicó aquí, ¿no? Duchamp tiene una parte también que es muy interesante y lo vamos a ver cuando veamos esta última retrospectiva que se ha hecho en el, que se presentó ahora en el Museo de Frankfurt. Duchamp tiene algo que es muy interesante que es su conexión con el ajedrez. El ajedrez para él fue algo realmente muy importante y dentro del arte en general nunca ha sido considerado como arte, ¿no? Para lo más tradicional canónico. No obstante, desde hace mucho tiempo también esto está buscando entrar, ¿no? Buscando entrar de que esto sea obrar de Marcel Duchamp. De hecho, lo es, no hay forma de negarlo porque Duchamp produjo piezas, escribió un libro, trabajó con un montón de intervenciones, de colaboraciones y demás desde el ajedrez con muchísimos artistas, o sea que no hay modo de no considerar su actividad en el ajedrez como parte de su obra de artista. No obstante, ha sido algo difícil de que entre dentro de la historia más tradicional y más canónica. Para esta última retrospectiva, que se hizo en Frankfurt, que vamos a estar viendo, que se hizo ahora este año, esto entró ya a la sala de una manera muy literal, ¿no? O sea, nombrado como una parte del obrar de Marcel Duchamp. Y esto, esto, que hasta ahora se había dicho, por ejemplo, bueno, cuando estuvo en Buenos Aires se mantuvo quieto, encerrado y no produjo nada. Bueno, ahora vemos que no, estuvo en Buenos Aires, no estuvo encerrado, tuvo relación con mucha gente y produjo ajedrez, ¿no? Produjo en torno al ajedrez. Y como ahora el ajedrez lo empezamos a ver dentro del arte como parte de su obra, podemos decir que en Buenos Aires produjo obra, ¿no? Obra en torno al ajedrez. Es algo que está dando vuelta ahora a cierto tipo de media, ¿no? Está a un calcetín, digamos, lo está dando vuelta hacia adentro, porque esto no estaba visto así, ¿no? Siempre se había dicho Duchamp no produjo nada, Duchamp dijo la gran frase, ¿no? Que siempre se repite en Buenos Aires no pasa nada, ¿no? O sea, no hay nada, no pasa nada, y bueno, cosas como esas, ¿no? Después, ahora estamos viendo que no, que esto, bueno, visto Duchamp de manera atmosférica, ¿no? De manera volumétrica, lo encontramos como un gran productor de obra en el momento que estuvo en Buenos Aires. Y además, muy productor, porque hizo muchísimo, ¿no? Trabajó muchísimo porque acá no tenía mucho más que hacer que trabajar, digamos, ¿no? Si bien...